Gracias por ver el video. 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 También nos acompaña Héctor Mora, consejero estatal del PRI. Héctor, mucho gusto. Hola, qué tal Nino, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Que como coordinador no das una. Es una lástima que los compañeros perredistas nunca estén a la expectativa de participar en nuestro debate. ¿Quieres Malboro? No, gracias. Hace muy bien el compañero Alan del PAN en mencionar cuáles son los saldos positivos y negativos. Porque yo creo que si hay algo que en la Ciudad de México hay que hacer un énfasis es en el desgaste político que al día de hoy representa la izquierda política. Yo quiero hacer una gran felicitación. ¿Cuál es la izquierda? Porque hay muchas tribus. Por eso, yo quiero empezar por hacer una felicitación al jefe de gobierno PRIista, a Miguel Ángel Mancera, por ahorita estar... Ay, perdón, se me salió, este... No, si es gente decente, ¿no? Ay, perdón. Porque se está portando a la altura política del momento y está logrando buena sinergia entre... ¡Super Mancera, tío! Por eso, se está portando... Tiene mucho oficio político. No traen cuadros, pero qué tal quieren adoptar. Y está trabajando mucho con el gobierno federal y eso me parece... Eso es cierto, eso es cierto. Y maravilloso. Ese es un gran oficio político. Sí, Peña dijo que iba a ir adelante. Y Peña, mira, le hizo recíproco el autorizarle rapidísimo lo del nombramiento del procurador y de... Claro, claro, como debe ser, Nino, a la altura de la democracia que estamos viviendo. ¿Que antes no había democracia o qué? No, sí, claro que sí. Sí, pero la democracia del día de hoy exige nuevos retos que yo creo que tanto Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel Mancera sí están llevando a cabo. Quiero hacer un énfasis en precisamente lo que preguntabas. ¿Cuál es la izquierda? ¿De qué izquierda estamos hablando? Sí, ¿por qué? Al integrar su gabinete, yo creo que podemos ver tres cosas muy claras en el equipo de Miguel Ángel Mancera. Una que es muy clara, la continuidad a la anterior administración, porque muchos de sus... No, perdóname, no es cierto. Sí. No, Héctor Serrano y quién más, creo que son dos. Ah, y Agüet, el doctor. No, pero muchos ya estaban trabajando en otras dependencias. Ah, bueno, bueno. Es como en el PRI. Es continuidad, de una forma u otra, al gobierno anterior de Marcelo Ebrard. Otro que yo creo que... ¿Certorizky estaba en el... bueno, tampoco estaba en el PAN. El tema de Certorizky, de Newman y de estos perfiles. ¿Torruco también? ¿Torruco siempre ha sido un hombre de derecha? ¿Quién ha estado en la parte de la derecha? Yo creo que eso va hacia la cuestión de una buena relación con los empresarios, ni no con los empresarios que Miguel Ángel Mancera está teniendo, que a fin de cuentas en esta metrópoli, en esta ciudad es sumamente necesaria. Y que es bien visto eso. Y exacto, es bien visto, porque los sectores empresariales en esta ciudad influyen mucho en la esfera política y en el... A ver, dile al señor que está hablando que no es priista Mancera. Ah, es que me traicionó el subconsciente, perdón. Este... Y bueno, una tercera fuerza que hay en el gabinete de Mancera, a la incorporación de Carlos Navarrete y de Cuauhtémoc Cárdenas. Navarrete estaba cantado Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? ¿Verdad? Ese fue un buen detalle. Ese fue un buen detalle, yo creo, por algo en lo que tiene que ser la izquierda muy metódica y muy pragmática en ese sentido. El de dar una imagen de una izquierda nueva, pero que a fin de cuentas retoma mucho de lo que fue originalmente la izquierda. Cuauhtémoc Cárdenas, en los momentos en los que surge el Partido de la Revolución Democrática, que tuvieron grandes representantes de lo que sí era izquierda política mexicana y al día de hoy, lamentablemente, ya no existe mucho. Los homicos, ¿eh? La izquierda exquisita. ¿La izquierda qué? La izquierda exquisita. Mira quién lo dice. ¿Cómo es este señor? ¿Qué es de la burguesía? ¿Qué es? Ideólogo de la burguesía. Ideólogo de la burguesía. Fernanda, ya te has dicho. Ese es fuego amigo, ¿eh? Ese es fuego amigo, así es, de mucha incongruencia. Y Navarrete, que forma parte... No, 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 no. Yo hablo de la izquierda exquisita, que tiene mucha incongruencia. Y Carlos Navarrete, que es de nueva izquierda, me parece. No, mira, no lo sé, pero es una persona inteligente. Sí, 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 me queda claro que es una persona muy a la altura de lo que tiene que ser la izquierda en nuestro país. Yo creo que es un gabinete muy bien equilibrado, en el que no se prestó al juego político de las tribus. Mira, muchos yo no los conozco, si a ti te pasa lo mismo. Pero los que conozco no me causaron resquemor. Mira, la gente está en contra de Newman. Yo no conozco a Newman, pero me decían que es el desarrollador de toda esta obra que se está llevando a cabo aquí en la mexicana. Y la mexicana está... Hay una confrontación con Coajimalpa, que es de Adrián Rubalcaba. Hoy me lo explicaban en la mañana, hoy me lo explicaban en el programa de la mañana. Y yo creo que es el único que se va a discutir mucho su presencia ahí. En el caso de Chertorisky, no, porque él ya había estado en los diferentes partidos políticos y realmente su plumaje no se ha quedado en ninguno, ¿no? Sí, creo que está muy equilibrado. Me gustó. Me gustó sobre todo algo muy claro, que es que Miguel Ángel Mancera no se haya prestado de juego político de las tribus, en el que, bueno, nosotros sabemos cómo luego quieren avasallarse los cargos públicos. Sí, se agardallan. Quieren venderse muy caros a la hora de decidir los... Y Raúl va a ser ahora el nuevo presidente, el que era delegado. No, no fue una decisión con la que yo compagine, la verdad. Bueno, pero no es de los de... Pero no es de ellos, a fin de cuentas. Sí, al final se acuerda ahí. Es un buen balance. Es el que era delegado de... Coyoacán. Así es. Bueno, pues seguimos platicando y ahora lo hacemos con Fernanda Vallardo. Estudiante de Ciencias Políticas y Economía del ITAM. Fernanda, mucho gusto, bienvenida. Hola, Nino, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, mira, de entrada sí coincido con Héctor. Creo que el tema del gabinete está bien estructurado. Creo que hay gente muy valiosa. Creo que sí es darle un poco continuidad a toda la gestión que hubo con EBRAR. Se mueven de posiciones. Digo, hay algunas que me hacen un poquito de ruido. Pero... Pues se me hace... No me encanta que la gente que sea técnica en otra... O sea, que en una cosa la mandes a otra, ¿no? Pero creo que en términos generales está bien. Creo que hay gente profesional. Efectivamente creo que tampoco le entra el tema de las tribus, de andarse metiendo en esos rollos políticos. De la gandola. Yo creo que nos hace bien a la ciudad en general. Y retomando lo que dice Alan, creo que sí hay que hacer un balance de las anteriores administraciones. Llevamos 15 años con gobiernos perredistas. Creo que se ha avanzado mucho en muchos términos. En términos de vías de comunicación, en términos de seguridad. Creo que sí se ha avanzado. Pero creo que también tenemos que hacer una pauta y decir que, bueno, no somos exactamente la seguridad más segura de la existencia. Entonces, ¿por qué se llevan a los secretarios de seguridad pública al gobierno federal? Porque ha hecho cosas buenas. O sea, yo creo que sí se hicieron muchas cosas buenas, que sí se tiene una buena estrategia. Sin embargo, hay que mejorarlas. Yo quería puntualizar en particular tres cosas. Una, el tema, por ejemplo, de la supervía y del resto de las vías de comunicación que se han construido. A ver, ¿qué pasó con la supervía? ¿Estabas de acuerdo o no? Yo creo que al proyecto le faltaba sustentabilidad y le faltaba mucho más consenso. A ver, dijeron que lo iban a consultar. Por eso no hubo consenso. Porque nunca lo consulté. Nunca lo consulté. Nunca lo consulté. Eso por un lado. Pero además, creo que sí hay un impacto ambiental importante. Y lo peor es que lo que estamos viendo en los últimos días en los que se ha inaugurado es que no está reduciendo el tráfico como se pensaba. O sea, ellos creían que al ponerle una cuota la gente no la iba a ocupar tanto. Entonces, iba a ser una vía muy buena en la que todos podrían circular muy rápido. Pero no lo está generando. Entonces, por un lado estamos teniendo muchísimo tráfico que no debiera ser. Este tráfico que le llaman como inducido. Y por otro lado, lo que estamos generando es al invertir en este tipo de vías y no meterle en esos espacios de la ciudad a mejores servicios de transporte público. Creo que entonces lo que estamos generando es que eventualmente la gente busque más coches, haya más contaminación. Entonces, creo que es un círculo vicioso del cual no vamos a salir. Ahora, recuerden que en estos 15 años ha habido varios jefes de gobierno y no citaron a todos. No citaron a Rosario Robles y no citaron a... Y bueno, ya para concluir los otros dos temas, sobre el tema de inseguridad, o sea, sí quiero puntualizar que estas cifras de las que siempre se habla y que queremos ver a la Ciudad de México como la más segura, creo que no es así. Creo que se ha avanzado. Sí estamos mucho mejor que otras entidades. Entonces, no necesitamos del ejército en las calles, creo que sí hay muy buenos avances, pero también hay cifras importantes. O sea, cifras, por ejemplo, como del Inegi, que nos dicen que somos el tercer estado en el que menos se denuncian los delitos. Bueno, creo que entonces eso también da pauta a decir, bueno, qué tan seguros o inseguros somos y la gente entonces no cree en sus instituciones y no va y hace sus denuncias. Eso por un lado. Y en el otro, el tema del empleo. O sea, aunque sí se ha reducido la tasa de desempleo en los últimos al menos 12 años, va muy de la mano el tema de la economía informal. Y creo que sí es un tema al que le tenemos que entrar a nivel estatal y a nivel federal, porque nos está causando rezagos en materia sanaria. Recuerden que si nosotros tenemos problemas de empleo, ¿cómo estará Monterrey o cómo estará Guadalajara? ¿Cómo estará Puebla o León? Porque nosotros tenemos los corporativos y los corporativos obviamente que pues tienen necesidad de un gran número de personas que estén trabajando y colaborando. Fíjate, son contratados en el Distrito Federal para que después los envíen a otras entidades federativas. Y estamos por encima de la media nacional. Estamos más o menos un punto, uno punto y cachito por encima de la tasa de desempleo de la media nacional. Bueno, tienes razón y ahorita te quiero comentar algo respecto, Nino. Nada más recapitulando un poco lo de las integraciones de los gabinetes, Nino. Yo sí veo que hay dos intencionalidades diferentes. A ver, ¿así lo que no hay lo tienes tú? Peña Nieto, no, no lo tengo, pero entre los mensajes que envía Peña Nieto y el que envía Mancera en la ciudad. A ver. Yo creo que el gabinete de Peña Nieto está pensado con un mensaje político muy claro, ¿no? Es construir una presidencia más sólida con gente con determinada experiencia. Y en el caso de Mancera, pues la mayoría son gente desconocida, que no tenía, pues, el bagaje que posiblemente tenían las personalidades que tiene el gabinete. Sí, los de Peña Nieto son operadores. Es curioso, por ejemplo. Principalmente son operadores políticos. Claro, son operadores y la muestra es Rosario Robles, ¿no? En el gabinete de Peña Nieto. Y le pusieron a Chayfet, ¿no? Y en el caso de Mancera... A Nemer, a Nemer. A Nemer se le pusieron a la barra. Es increíble que la nota sea a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues él está cediendo un espacio. No, yo creo que no se dio. Al contrario, yo creo que la presencia, nada más la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas tranquiliza los ánimos de los demás, ¿eh? Lo legitima, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, son curiosos esos mensajes. Es que nos tenemos olvidados hace muchos años. Claro, pero hay que tener mucho... Además, todavía a unos le dicen de líder moral y lo ven como líder moral, lo que sigue siendo. Claro. Yo creo que no. O sea, y ahí, si me permite, yo creo que durante los últimos años, esa parte de verlo como líder moral se perdió. Pero yo creo que viéndolo a seis años a Mancera, pues le viene bien volver a tener de su lado a un Cuauhtémoc Cárdenas que siempre ha legitimado su partido. Que es el que sigue siendo congruente. Yo sí difiero, yo creo que sí es el líder moral. ¿Por qué? Porque el líder moral igual no tiene influencia política en la toma de decisiones al interior, pero sí lo que dice en la opinión pública, su presencia, sí tiene implicaciones para el partido y sí puede marcar una agenda. Yo creo que sí es el líder moral. Mira la recepción que le hicieron los empresarios cuando él llegó, todavía nadie sabía de que iba a ser parte del gabinete. Sin duda fue sorpresa, ¿no? Esa sí fue una verdadera sorpresa. No, pero lo recibieron muy bien todos, lo trataron muy bien, se sentó con ellos, dialogó con ellos, conversó con ellos sin saber que... Bueno, sin que ellos supieran que iba a ser invitado por Super Mancera al gabinete, ¿no? Ok. Ahora, siguiendo un poco esta línea de debate que tenemos. Yo creo que otra diferencia, otra diferencia entre Peñanito y Mancera es que en uno no hay compromisos claros y en el otro sí. ¿Cuál sí, cuál no? En el caso de Peñanito emitió sus 13 proyectos o sus 13 compromisos y en el caso de Mancera, pues en su mensaje inicial lo único que podemos destacar es el proyecto este del escudo centro, ¿no? Realmente no hay una claridad respecto a los programas de gobierno de ninguno de los dos y te diría incluso que después de la campaña es difícil o era difícil para la gente, para el electorado, identificar políticas públicas con uno y con otro, ¿no? O sea, por Peñanito no había política pública, más bien era el te lo firmo y te lo cumplo y en el caso de Mancera, pues era su buena imagen y su percepción pública de alguien, pues que no estaba contaminado y que era más ciudadano. Pero no hay una definición de política en ninguno de los dos, creo, apenas hasta con Peñanito. Y los dos ganan con un gran porcentaje de diferencia, ¿eh? Totalmente y mucho más amplia la de Mancera, ¿no? Claro. Ahora, te diría que eso impacta en las expectativas que tiene la ciudadanía respecto a cada uno, ¿no? Con Peñanito ya hay un índice, ya hay parámetros para evaluar qué tan bien lo puede ir haciendo. Tan es así que hoy mismo ya emitieron un boletín donde señalan que en la primera semana de gobierno ya logró... Resultados. Resultados, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es el problema de las expectativas? Que cuando llega Mancera todos decimos, me lo va a resolver Mancera, cuando llega Peña me lo va a resolver Peña. Y si al mes no pasa, y si a los dos meses no pasa. Claro. Por eso es que yo creo que Mancera la lleva de gane. Precisamente por eso. Porque la gente... O sea, Mancera se la lleva de gane. Todos pensamos que Fox nos iba a resolver la vida. Pues en este caso yo creo que Peña Nieto tiene al de perder e incluso pues la ciudadanía ya tiene parámetros claros para decir, oye, prometiste los trenes en Monterrey, prometiste los trenes a nivel nacional de pasajeros, prometiste no déficit y bueno, pues vamos a ver si es el... No déficit, sí, porque el presupuesto va con déficit cero. Exacto. Va con déficit cero. Ahora te diría... También lo que has hablado. Ah, perdóname. Bueno, ya. Si quieres entrar un poco en los temas de Mancera, si te parecen los retos que creo que tienen... Ah, ¿todavía? Bueno, a ver. Bueno, ahorita platicamos. Este, estoy totalmente de acuerdo con... ¿En todo? No, no en todo. Yo creo que es al contrario. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya no hay nadie, ya se fueron todos. Ya, ya se fueron todos todos. Juanito Otave. ¿Con quién? Con Juanito Otave. ¿Quién es ese güey? Mauricio Otave. Ah, todos Juanitos. Yo creo que la izquierda en el Distrito Federal, no la izquierda de Mancera, porque yo creo que en él, los partidos chicos y bueno, más en causado el PRD, encontraban una fórmula ideal del candidato ciudadano. El margen con el que ganó ningún jefe de gobierno en el Distrito Federal había ganado con ese margen, fue enorme. Yo creo que precisamente por lo que mencionaba Alan, encontraban un candidato ciudadano, uno que no tenía... Es que votó mucha gente por él, que no tenía nada que ver con los cuadros fuertes, ni con el voto duro. Claro, es que mucha gente al final se decidió por él, y yo creo que es la fórmula con la que la izquierda tiene que encabezar sus esfuerzos de ahora en adelante. Oye, estás viendo cómo están dejando los grandes cuadros de izquierda a los gobiernos. Ve cómo dejó Sabines a Chiapas, que ni siquiera se presentó. Pero no era del PRD. No, pero bueno, será lo que sea. Era como una mezcla de PRD, pan y rata, porque se robó todo. Fue llevado al gobierno por el PRD. Ve cómo dejó Guerrero, Seferino Torreblanca. Y ve para dónde van los demás gobiernos que se dicen de izquierda, que son priistas, que se tuvieron izquierda de izquierda. Bueno, ya se les olvidó ya a Arrington y ya se les olvidaron algunos. No, 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 pero Coahuila, ¿no? Es de Coahuila, ¿no? Juan Sabines deja en Chiapas una deuda más grande que la de Coahuila. Pero es bien curioso, porque en el PRI son figuras respetables y de carrera respetable. Y parece que cuando llegan a gobernadores por otros partidos, no sé qué les pasa, que deja unas deudas increíbles. Pero bueno. Un priista hablando de deuda pública, ¿no? Está para aplaudirse. Yo he hablado de que Juan Sabines deja una deuda mucho más grande que la que dejó Moreira en Coahuila. Entonces, yo creo que la izquierda sí tiene que replantearse eso. ¿Hacia dónde va siendo una opción más ciudadana? Hablabas también de los partidos chicos, de cuál es el futuro de los partidos chicos. Yo creo que los representantes que están llegando a los diferentes poderes legislativos por vía de los partidos chicos están haciendo un papel que en serio ameritaría, que creo que sí lo está haciendo Fernando Rodríguez Doval en la Cámara de Diputados, el impulso a este proyecto para aumentar la cantidad de votación que tienen que sacar los partidos chicos. Sí, porque el 2% todo el mundo la brinca. Y el Senado también lo impulsaron. Es que el 2% todo el mundo la brinca. El 2% es muy poco y genera que personas como Laida Sanzores lleguen a la Cámara de Senadores. Oye, es increíble, a mí se me hace increíble que el Distrito Federal sea el único estado en el que cometer vandalismo y robar sea protegido por los senadores, como lo que está haciendo Laida Sanzores. Ahora son mártires de la democracia. Y lo digo por Laida, por ser quien se ha expresado abiertamente. Pero yo veo en los poderes legislativos y en el mismo gobierno del Distrito Federal y en los gobiernos de izquierda de otros estados que en el Distrito Federal tenemos representantes en el legislativo muy buenos. Yo reconozco mucho el trabajo en la Cámara de Senadores de Alejandra Barrales, desde que era la presidenta de la Comisión de Gobierno del Distrito Federal. Un excelente trabajo. Barbosa. Barbosa también, Silvano también. Y veo una izquierda que termina siendo respaldada por esos partidos chiquitos que únicamente son la camorra política. Entonces yo creo que la izquierda en el DF sí es un gran indicador que tendrían que tomar como ejemplo para replantearse. Ahorita que van a celebrar sus consejos políticos nacionales, que salió un gran tema porque Zambrano firmó el Pacto por México y la militancia no estaba a favor de él. Bueno, es otro partido. Sí, pero estaban los gobernadores. No, pero estaban los gobernadores. Es un gran nivel de incongruencia. Estaban los gobernadores. Estaban los dirigentes del partido. Pero la padierna no lo había autorizado. Claro, porque ¿a quién no le conviene las tres izquierdas en modernismo? De los ideólogos de la burguesía, me queda claro. Qué bárbaro. Bueno, no te has soltado con él. No, no, me siento parte. No es que ahora mismo de un prista que otro prista. No, no, no. Ya lo han dicho tres veces, el ideólogo de la burguesía. Yo me siento también incluido. Solo el PRI puede destruir al PRI. No, no, me siento también agraviada. Yo también fui parte del comentario. No, yo creo que Alan tiene razón al decir que Mancera sale sin una propuesta muy clara sobre temas de política pública en el Distrito Federal. Pero creo que es un fenómeno muy curioso. Los tres candidatos fuertes eran vistos, tal vez Beatriz Pérez un poco menos, pero sí creo que a los tres se les concebía como candidatos ciudadanos. O sea, más allá de representar a su partido y de tener intereses, ¿no? Sí creo que los veía la gente como ciudadanos de a pie, que aparentemente han luchado por derechos civiles y por derechos políticos. No, sí. Creo que eso es una coincidencia entre los tres candidatos. Ahora, la gran diferencia que hay, ¿no? Creo que sí se debe mucho a todo este, a estos programas sociales, a este clientelismo que se ha generalizado en el Distrito Federal, que se sigue haciendo, ¿no? Y que hay un gasto tremendo en ese tipo de programas. Pero todavía no... No, no, la verdad es que este... No, creo que hay cosas que están muy bien focalizadas. Sin embargo, creo que hay unas que tienen unos incentivos ahí medio perversos que, bueno, no quiero ahondar mucho en el tema. Pero lo que sí quiero es referirme... Creo que hay un compromiso con la sociedad civil importante. O sea, creo que la gente que le dio el voto a Mancet, no nada más eran estos perredistas que recibieron programas sociales. Creo que era gente común que se vio identificada con él porque lo veía como un ciudadano. Entonces, sí quiero, o sea, sí quiero dejar en claro que debemos de tener expectativas muy altas sobre los programas que va a emprender con la sociedad civil. O sea, hay muchos temas que no se han tocado. No creo que tiene que incidir más en el tema de la reforma política del Distrito Federal. Ese lo va a lograr porque todo el mundo está de acuerdo. No, pero no es que cuando convocó todo el mundo estuvo de acuerdo. PRI, PAN y PRD. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Urge, yo creo que urge que se haga, como lo habíamos platicado en algunas meses anteriores, urge que tengamos una independencia sobre recursos, urge que haya muchas, muchas... Que tengamos el equivalente de una entidad federativa. Claro, claro, claro. Y que podamos operar de tal forma. Yo creo que esto es importante. Dos, me parecería que le tiene que entrar mucho más al tema de infraestructura, de servicios básicos, que a pesar de que el DF es la capital y tenemos delegaciones, yo siempre insisto con este tema, pero tarde que tenemos delegaciones como Benito Juárez, en la que el índice de desarrollo humano está a niveles de Europa y es el número uno en México. Hola. Seguimos teniendo distritos en los que... Me gusta el reconocimiento a los gobiernos del PAN. Sí. Indirecto, pero reconocimiento. No, no, y si me preguntas, sí quiero hacer el reconocimiento, y lo he hecho en muchas medias, pero... Fernanda, ¿te estás creando en afiliarte al partido? No, pero vale la pena entonces que esta gente del PAN le entre a darle agua a la gente de Benito Juárez que no tiene. O sea, sí tiene el índice de... Jorge Romero con todo. No, por supuesto. Que me pase la lista de los gobiernos, ¿no? Con Jorge, tu amigo. No, y hay muchos temas. O sea, no son de incidencia directa del jefe de gobierno, pero las construcciones que no deben estar, ¿no? Que se están acabando el agua, que no tenemos vías alternas, que no tenemos lugares de estacionamiento, le están metiendo mucho otra vez al tema de los parquímetros, pensando que esa pudiera ser la solución. Yo creo que hay que entrarle de lleno y aceptar directamente a la ciudadanía, que es quien al final le dio el voto, no nada más los perreístas.